Hola, en este video voy a enseñar cómo hacer el horno para derretir metales en el microondas. Si no vieron el primer video sobre este tema, acá les dejo el enlace para que puedan interiorizarse de cómo funciona y es posible meter un metal dentro del microondas sin producirle daño alguno. Para empezar, vamos a ver los materiales necesarios. Un ladrillo refractario de alumina, que es de color blanco, que puede soportar más de 1200 grados. Esto se compra en los comercios, en los lugares que venden materiales para hornos de panadería y para otro tipo de hornos. Una muela para afilar huidia, son las de color verde. No es una muela de las gris comunes. No hace falta tampoco que sea muy grande. O en su defecto, también podemos comprar el carburo de silicio o carborundo en las casas donde venden abrasivos. Comprar, si lo conseguimos de esa forma, de varias granulometrías. De una muela más o menos de 15 centímetros de diámetro pueden salir hasta 3 crisoles. Según la... bueno, si fabricamos el molde con las medidas que yo voy a dar ahora. Cada crisol más o menos pesa alrededor de 160 gramos. También necesitaremos bentonita, que es una arcilla que hace de aglomerante y vitrifica el crisol una vez que está moldeado. El molde, bueno, yo lo hice con madera y con un caño de hierro. Con las siguientes medidas que ustedes pueden ver ahora en pantalla. No necesariamente tienen que hacerlo igual a este. Pero es importante mantener más o menos las dimensiones del crisol. Y, bueno, podemos usar en su defecto, si no lo queremos hacer, distintos cacharros de cocina, como vasos plásticos o de aluminio, para hacer el molde. La única condición es que permitan prensarlos un poco. Porque la mezcla, una vez que esté dentro del molde, hay que prensarlo. Bien, vamos a ver cómo se hace el refractario. Para armarlo, vamos a proceder a cortar el ladrillo justo a la mitad, con una sierra, que es muy blando. Tengan cuidado de cortarlo bien derecho. Conviene marcarlo e ir cortando cada cara. De esta forma no nos va a quedar después fuera de línea y las dos partes van a salir iguales. La perforación en el centro, donde va a alojar el crisol, la haremos usando un juego de mechas copa. El diámetro externo es más o menos 6,5 centímetros y taladramos hasta una profundidad de 4,5 centímetros. No se pasen mucho con la profundidad porque va a sobrar espacio con aire adentro del horno y todo lo que sobre se tiene que calentar ahí dentro. Así que conviene siempre que el agujero central esté de acuerdo con el tamaño del crisol. Sea bastante justo, que entre bastante justo. A la broca central que tienen las mechas copa la vamos a dejar a la altura de las propias copas. Y conviene hacer un agujero central previamente y dejar todas las medidas internas del juego de mechas para que desgaste la mayor parte en la perforación. Para cortar el central, el tubito central que nos va a quedar, lo quebramos y luego lijamos para que quede parejo. Con esto nos queda refractario listo, no tiene secretos. Ahora vamos al crisol. Como les comenté antes, se puede comprar el carburo de silicio o carborundo. Pero yo les voy a mostrar cómo hacerlo con la piedra amoladora de las verdes. Porque así lo hice yo, porque no conseguí acá el carborundo. Se rompe la piedra. Más o menos es importante pesar el pedazo de piedra para calcular más o menos la cantidad. Y más o menos les recomiendo que pesen unos 200 gramos. El trozo que pesen unos 200 gramos. Y bueno, comenzamos a martillarlo con un hierro dentro de un recipiente metálico. Pueden ponerle, si quieren, en la parte superior al hierro que machaca, le pueden poner algo para que no salten los pedazos. Un pedazo de plástico o algo. Yo no lo puse para que se vea bien cómo estoy haciendo el horno. Luego, una vez que lo hemos dejado hecho un polvo bien finito, lo pasamos por un colador de cocina. Y el resto, que no pasa por el colador, se vuelve a martillar. Bien, como les dije, más o menos hay que moler unos 200 gramos. Lo pesamos y luego le vamos a agregar a esos 200 gramos, le vamos a agregar un 7% de la arcilla de bentonita. Que en este caso, si tenemos 200 gramos de polvo de carburo hundo, vamos a necesitar 14 gramos de bentonita. Se mezcla bien y se agrega agua hasta formar una pasta. Tiene que tener la consistencia de la arena de la que se usa para hacer castillos en la playa. No hay que ponerle mucha agua, que no quede chirle porque si no, no va a quedar formado el crisol. Se agrega la pasta esta al molde y se prensa para que quede bien compacto. Después de unas 24 horas se desmolda con cuidado porque en estas condiciones el crisol no está vitrificado y es muy frágil. Así que verificamos bien y que no tenga ningún tipo de grietas y vamos a proceder a curarlo dentro del microondas. Lo vamos a colocar dentro del refractario durante 15 minutos al microondas al máximo. Y una vez que se enfríe va a quedar duro como era la piedra antes de martillarla. Se verifica que no tenga rajaduras o fisuras y listo. Ya tenemos listo nuestro crisol para derretir metales, calcinar o hacer vitrofusión. También se pueden comprar en el mercado piedras copas. Siempre tener la precaución de que sean de color verde porque si no, no va a funcionar el crisol. Por eso, estas piedras copas le pueden sellar la perforación central, el agujero central que tienen con un poco de la mezcla que les comenté antes. Y resultará bastante fácil de hacer porque ya está prácticamente listo. No necesitan molde, no necesitan prensar ni nada, solamente tapar el agujero central. Y si se va a usar para vitrofusión, bueno, directamente no hace falta tapar la perforación porque se usa el crisol invertido. Bien, eso fue todo. Como ven, no es tan difícil hacerlo. Es cuestión de un poco de paciencia para moler, sobre todo, que es la parte más embromada. Y lo pueden hacer muy fácil y sirve para, más o menos, tiene una capacidad de 200 o 300 gramos de aluminio, el crisol, con estas medidas. Bien, si les gustó, marquen like o si les sirvió y suscríbanse al canal. Cualquier duda, en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.